la recesión y esta incertidumbre económica. Bueno, te doy la bienvenida para que tú puedas aprender y tener elementos de cómo puedes hacer un cambio increíble. Empecemos por lo que es recesión. Y yo lo que quiero es traer estos términos económicos a un lenguaje que lo entendamos todos. La recesión, en últimas, está definida como que el producto interno bruto de un país, que suena súper importante, pero es como decir las ventas de todos los bienes y servicios de un país, las ventas están en negativo con respecto a una proyección durante dos trimestres consecutivos. Es como si yo no cumplo mi presupuesto y va para atrás lo que eran mis ingresos de antes en un porcentaje durante dos trimestres consecutivos. En una forma muy simple, perdónenme los expertos en la forma de hacerlo, pero básicamente es la recesión. ¿Qué es lo que pasa en la recesión? Hay menos oferta de empleo, se suben los costos y hay menos recursos. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero preguntarte esto. Cuando yo leí la definición de recesión para hacer este video, me di cuenta que yo estaba en recesión durante mucho tiempo. ¿Quién no ha estado en un momento en el que no encuentra en el que durante tres, doce meses consecutivos las cosas le han subido de precio mucho? Que durante doce meses, dos trimestres consecutivos es difícil conseguir ingresos para cumplir mis gastos. O sea, que mis gastos pueden ser mayores que mis ingresos. ¿Quién no ha estado ahí? Exactamente. ¿Y quién en últimas no ha estado con dificultades para cubrir sus gastos? Bueno, o sea, que en últimas la recesión es algo en lo que muchísimas personas hemos vivido mucho tiempo. Aún esa mañana cuando estaba hablando con un amigo millonario, millonario, me decía, pero eso es lo que hacemos todos los días, ¿cierto? A ver cómo podemos lograr más ingresos, cómo podemos manejar lo que sube, los precios que suben, cómo podemos hacer para que me alcance el dinero. No es eso en lo que estamos todos los días. Exactamente esa es recesión. O sea, que cuando te digan, va a llegar la recesión, tú dices, ya te estoy en recesión y yo ya sé cómo manejar esa recesión. Entonces, hoy te voy a dar algunos elementos que te van a ayudar realmente en forma concreta a eso. Entonces, vamos a tomar que todo eso que está sucediendo en mi vida, porque lo importante es lo que está sucediendo en tu vida, ¿de acuerdo? Lo más importante es qué está sucediendo en tu vida, ¿sí? Todo lo demás obviamente afecta mi vida. No estoy siendo ingenuo y no estoy diciendo que todas esas noticias no nos pueden afectar de muchísimas maneras. Por supuesto que sí, pero hay dos formas. Una, el miedo de lo que no ha pasado y otro es el efecto que ya recibo de eso en mi vida. Y yo no puedo reaccionar sobre el miedo en forma práctica, porque en últimas estoy paralizándome, sino puedo tener en cuenta esa información como lo estamos haciendo ahora, pero en últimas sobre lo que puedo reaccionar es sobre lo que tengo ahora en mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tú puedes hacer en este momento en tu vida? Vamos a hablar de cómo convertir ese problema que tienes en una oportunidad. Es uno de mis libros, ¿cómo convertir un problema en una oportunidad? Y entonces, tú lo que te quiero preguntar es esto. Y me importa que te conectes con la emoción en esto que te voy a preguntar. Piensa en esos momentos en tu vida en que has convertido un problema en una oportunidad. Piensa en un momento en que estabas en una relación que no querías. O te botaron de un puesto. O tenías un problema de salud. O tenías un jefe o una jefa que te hacía bully y era terrible contigo. Y tú convertiste eso en una fortaleza y una oportunidad. Piensa cómo, por ejemplo, para mí, algo que convertí en una oportunidad fue mi situación cuando era niño. Cuando era niño, no tenía dinero. Cuando era adolescente y mi familia estaba en una situación desastrosa. Y yo lo que dije, yo voy a salir de acá. Y yo decía, yo decía cuando tenía 16, 17 años, yo soy millonario. Lo único que me falta es el dinero. Pero yo soy millonario. Y me conecté con esa claridad de lo que yo quería lograr. Y cómo todo ese dolor, ese sufrimiento, esas limitaciones, las iba a convertir en una oportunidad. Y dime si cuando tú has convertido ese problema en una oportunidad. Quiero que me comentes qué has hecho tú que has convertido en una oportunidad. Un problema que tuviste en tu relación, un problema de salud, un problema financiero que lo convertiste en una oportunidad. Y recuerda tu fuerza, recuerda tu determinación, tu decisión de cambiar de actitud. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes de llegar a eso, yo quiero como ayudarte a ver lo que a veces hacemos para convertir oportunidades en problemas o cómo hacemos más graves los problemas. ¿De acuerdo? Porque hay formas como tenemos los problemas y hacemos más graves los problemas. Como en la pelea con mi pareja. Entonces estoy peleando con mi pareja. Y me voy por la noche y me tomo todos los tragos con mis grandes compañeros y compañeras. Y la embarro peor. Me gasto el dinero que no tengo. Llego mis tarjetas. Digo estupideces. Digo tonterías. Peleo y discuto porque ya peleé con mi pareja. Entonces, lo que era un problema al otro día, llego tarde al puesto, me echaron de mi trabajo, me endeudé. Y algo que era un problema que hubiera podido solucionar de una forma sencilla, lo agravo. O con mi actitud me vuelvo dramático. O con mi actitud me pongo resentido. O me quedo pegado a sentimientos negativos. ¿Cuáles son esas actitudes que a veces tenemos que agravan los problemas? ¿Qué actitudes estás teniendo hoy que están agravando los problemas que ya tienes? Porque hay problemas objetivos, ¿cierto? Si yo no tengo el dinero para pagar la renta. Si yo no tengo el dinero para pagar el colegio de mis hijos o lo que sea. Es un problema. O si yo tengo desafíos de solución. Es un problema. Porque ahora que es un problema, es algo que es distinto a lo que yo quiero. Pero ¿qué es lo que yo hago que lo hace diferente? Entonces, hoy yo quiero invitarte a que veamos primero eso. Y una vez que yo reconozco eso, me digo, bueno, pero a lo mejor el problema que yo estoy teniendo es que estoy haciendo demasiado dramático un problema que no existe. ¿Cuántas veces hemos resuelto y armado un drama para crear un problema que no existe? No, perdón. Para solucionar un problema y crear al mismo tiempo un problema que no existe. porque no pregunto, porque tengo una actitud prevenida, porque tengo una actitud resentida, porque no escucho, porque no soy paciente. Entonces, lo primero es ver qué es lo que yo estoy haciendo para grabar mis problemas. ¿Qué actitudes estoy haciendo hoy que están haciendo más difícil mi vida de lo que es? ¿Qué peleas estoy manteniendo? ¿Qué gastos estoy manteniendo y me estoy pegando a ellos que no me ayudan a solucionar mi vida? Ahora, vamos a hablar de esto. ¿Cómo vamos a salir de esto? Y obviamente yo quiero que nos enfoquemos fundamentalmente en la parte financiera, porque este canal básicamente es financiero. Pero todo lo que hemos hablado afecta a nuestras finanzas. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que estamos hablando nos afecta a nuestra parte financiera. Entonces, vamos a hablar. Lo primero es, quiero que me cuentes, ¿qué hiciste cuando tú convertiste ese problema en oportunidad? ¿Qué hiciste que no estás haciendo ahora? Piensa en cuando tú solucionaste ese problema tan difícil para ti. ¿Qué actitud tenías? ¿Qué hiciste que tú no estás haciendo ahora con ese problema que tú tienes ahora? Y vamos a hablar del aspecto financiero. Por ejemplo, es que no tengo empleo, es que está muy difícil conseguir empleo. ¿Y has buscado? Sí, yo le he dicho a mi primo y a mi prima, les dije el otro día, pero no has hecho. Pero ¿a cuántas personas has llamado? ¿A cuántas personas han buscado? ¿Cuántas puertas has golpeado? Es más, hay personas que están sin empleo y se quedan en la casa. Yo te digo, ve y trabaja gratis mientras tanto. ¿Cuántas puertas puedes abrir si tú te ofreces a trabajar gratis? Diga, ah, mira, te trabajo 30 días gratis. Si no te gusta mi trabajo, perfecto, no me pagas nada. Pero al menos no estás en tu casa, ahí, mirando televisión y pensando en lo miserable que es tu vida. Entonces, ¿qué es lo que tú hiciste en ese momento que ahora no estás haciendo? ¿Qué es lo que tú podrías hacer ahora que no estás haciendo? ¿Qué es lo que tú podrías hacer que hace la diferencia y que realmente marcaría un antes y un después en el problema que tú tienes? Porque en últimas, cuando yo decido, ese problema se puede convertir realmente en una oportunidad increíble. Otro aspecto, ¿qué podrías hacer? Seguro, ¿qué meta podrías proponerte financiera? Y proponte una meta financiera corta, una meta financiera alcanzable, una meta financiera concreta. Por ejemplo, quiero pagar la deuda tal antes de tal fecha y te comprometes con eso. Ay, Carlos dice aquí, Carmen, tengo tres empleos y no me alcanza el dinero. Bueno, bueno, Carmen, mira tus gastos, siempre hay posibilidad de bajar los gastos, realmente, siempre. Y yo sé que es duro bajar los gastos y a veces tiene costos emocionales duros, pero yo no puedo mejorar mi vida financiera si yo no bajo mis gastos. A veces me cargo todo solo, no pido ayuda de los demás, no les digo a los otros que no puedo más, sino quiero dar y dar y dar y a veces me reviento físicamente y termina mi familia totalmente agobiada porque no estoy diciendo exactamente qué es lo que yo quiero. Entonces decide una meta y mira qué es lo que tú puedes hacer ahora para dar un pequeño paso para lograr esa meta y después de ese pequeño paso das otro pequeño paso y después otro pequeño paso. No tienes que saber todas las soluciones de una vez para lograr esa meta. Todo lo que tienes que hacer es mover el trasero. De verdad, muchas personas solamente con moverte. ¿Cuántas veces has cambiado la vida solo con moverte, con preguntar? No importa que sientas que no es que yo soy una porquería, es que no tengo ánimo. Yo sí quisiera buscar puesto, pero es que no tengo ánimo. Yo sí quisiera vender, pero es que uno se desánima cuando le dicen que no. Ay, yo sí quisiera hacer eso. Mira, si yo voy, que eso de que tengo que sentirme bien y que tengo que sentir la autoestima alta. ¡Olvídate! Yo hay muchas veces voy a hacer esto y me estoy sintiendo, ay, he tenido líos y cosas y me siento con mis desafíos en la vida como cualquier persona y me conecto porque lo importante es lo que es importante. Cuando yo me conecto contigo para darte lo mejor para ti, yo me beneficio con eso. Cuando tú, en vez de estar sentado, sentada y esperando a que te dé ánimo, muévete, ve y llama, ve y busca, ve y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y busca y no te quedes quieto, quieta, busca, haz un plan todos los días. Realmente eso va a cambiar toda tu fisiología. Ahora, hazlo sabiendo que no va a ser la primera cosa que funciona. Es más, algunos van y dicen, ay, sí, yo hice lo que me hizo Carlos, pero no funcionó. Ve y muévete y toca una puerta y toca la otra y toca la otra y ponte una meta de tantas llamadas, tantas visitas, tantos contactos, mira, no hay forma de que no puedas ganar. Tú puedes ganar dinero, no hay, no hay, esta es una época en la que cualquier persona, mira, coge cosas de segunda que alguien va a votar y ponlas en las plataformas y véndeles y gane, y gánate un centavo, arrienda una habitación, arrienda el sofá, duérmete uno en el sofá. Hay 100 millones de formas de ganar dinero, ponte una meta y comienza a moverte en esa dirección. Vas a ver que tú lo vas a poder lograr y realmente eso es lo que va a empezar. Mira qué actitud necesitas para hoy empezar a que esta situación no se vuelva agobiante, sino que se vuelva una oportunidad para ti. ¿Qué puedes hacer para que esta situación se vuelva una oportunidad para ti? Lo primero es decidir, es cambiar la actitud, es decir, que tú puedes actuar sobre lo que puedes actuar y que eso es suficiente para lograr lo que tú quieras, que no va a ser inmediato, que quizás te va a costar, pero que tú puedes hacerlo como tú lo has hecho muchas veces. Eso es algo que tú puedes hacer en cualquier momento. El maestro decía, de ayer a hoy nada ha cambiado, solo mi actitud, luego todo ha cambiado. ¿Cómo cambia la vida? Una pregunta, ¿cuántos de los que están conectados sencillamente oyendo esas palabras se han conectado con su fuerza, con su entusiasmo? Y no soy yo, yo estoy acá, quién sabe en dónde con respecto a tu situación. Eres tú, conectándote con ese poder que tienes, esa capacidad, ese entusiasmo, esa alegría. Y lo puedes hacer ahora. Deja de enfocarte en todo lo que no funciona en mi vida, en todo lo que he sufrido, en cómo mi pareja no sé cuál, en qué mía. No. Empieza a conectarte con todo lo que has logrado, con todo lo que has hecho, con todo lo que has aprendido, con lo que la gente cree en ti. Ah, no, pero es que sí, todos me aman, pero es que él o ella me miró feo, o no me saludó, o me hizo eso. Deja, eso es pura pataleta de adolescente. Deja el drama y comienza a enfocarte en todo lo que tú puedes hacer ahora. O sea, ¿no va a ser fácil? No te van a decir que sí, porque ahora, como nos hemos vuelto tan indulgentes que nos dicen que no. Ay, me siento abusado emocionalmente. Ay, me siento quebrado. Ay, me siento roto. No, que lloradera tan increíble. De verdad, mira todo lo que tú has superado en tu vida. Y mira, y estás acá, educándote. Este video hoy te felicito por estar aquí. Bueno, y de verdad, te quiero invitar a que, mira mi libro, Un inmueble al año. Mira, este libro, yo no sé cuánto vale, 10 dólares, 15 dólares, no sé cuánto. Aquí está el link en Amazon. Pero este libro te puede cambiar la vida. Este libro lo escribí y ya ha cambiado la vida a muchas personas. Realmente ha estado en Amazon, en Kindle, entre los 10 primeros durante todo el año. Tenemos más de 200 reviews positivos. Perdón, más de 2.000 reviews positivos y miles de comentarios positivos en los testimonios de mi canal en YouTube. Te va a encantar este libro. Y es súper sencillo. Mira, y ahora, no solamente que lo pidas. Léelo, aplícalo. Mira, aplica esto y con esto puedes cambiar tu vida. Pero cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Ahora, otro aspecto fundamental es, ¿qué recursos tienes que no estás usando? ¿Qué recursos tienes en tu vida que no estás usando? ¿Qué recursos tienes? Mira, porque hay personas, ay no, es que yo no le pido a él porque la sigo, o a ella porque ha sido muy bien. Ay no, es que a mí me da pena. Ay no, es que le van a ver a uno el cobre. Ay no, déjala. Estupidez, muévete. Mira todos los, si te dicen que no, ¿qué te importa? Pide de forma respetuosa. Pide de forma que las personas no vayan a sentir que es imperativo ni que es irrespetuoso. Pide con humildad. Pide con apertura. Pide con afecto. Pide con calidad. Y eso va a ser la diferencia. Mira todas las personas a quienes tú puedes pedir. Pero mira, es que tú no necesitas ni siquiera pedirle a las personas que conoces. Pídele a las que no conoces. Entonces, mira, yo recuerdo esa anécdota que tal vez tú me la has oído en algún podcast, porque la he contado varias veces, de Napoleón Gil. El de Piensa y hágate rico, el famoso clásico. Cuando llega, él decía, en Virginia, ese pequeño pueblo, y le dice al gerente del banco, señor gerente del banco, tenía 16 años. Se puso su mejor vestido que, su mejor no, él tenía uno porque era muy pobre él. Y le dice, señor gerente, yo vengo a trabajar por usted durante los próximos tres meses sin que me pague un centavo. Si a usted no le gusta mi trabajo, no me pague un centavo. Si le gusta mi trabajo, yo espero que me contrate y que realmente me pague lo que vale y lo que aporta a mi trabajo. Y el gerente aceptó. Y eso fue el cambio de la carrera, del inicio de la vida de Napoleón Gil. Ahora van a decir, no, pero es que eso ahora no se puede, es que la época es otra. Mira, yo te digo, porque yo soy una persona exitosa, yo soy empresario, y a mí lo que me encanta es la gente que busca oportunidades y que crece. Por eso yo estoy empujando a todas las personas que yo puedo para que hagan los cambios, porque yo sé que cualquier persona, si se compromete, puede lograrlo. Entonces, ¿qué recursos tienes? Quiero que me digas, ¿qué recursos tienes ahora que tú no estás usando? Por ejemplo, cuenta de tu experiencia. Y cuenta de lo que has hecho. Y ese es un error que yo veo en muchísimas personas que llevan años y años haciendo algo. Dicen, yo ya me cansé de eso y quiero hacer otra cosa. Espérate, si vas a hacer otra cosa, ¿de qué vas a vivir? No puedes empezar de cero. Aprovecha lo que tú tienes, por favor. Mira, a lo mejor lo que no te gustaba era tu jefe anterior. Ah, es que no me gustan las matemáticas. No, es que no te gustaba como enseñaba tu profesor de matemáticas. Pero las matemáticas son muchas. No me gustan esto que estaba haciendo. Bueno, a lo mejor lo puedes hacer de una forma distinta, pero aprovecha todo lo que tú has aprendido. Aprovecha tus contactos. Aprovecha tu información. Aprovecha tu experiencia. Aprovecha todo lo que tú tienes. ¿Cuántas personas a tu alrededor tienes que tú podrías utilizar como recursos? ¿Qué información tienes? Mira, el mismo internet es un recurso. Y hay plataformas donde puedes aprender muchísimas cosas y puedes utilizar y potencializar lo que tú estás haciendo. Ahora, cualquier persona puede, en una cuenta de Instagram, puede promover sus servicios. El muchacho que promueve su coaching como entrenador personal y se gana 10 dólares por hora. Si se gana 10 dólares por hora como entrenador personal y tiene dos, tres clases al día. Pues eso son 30 dólares al día que en muchos países, en muchos lugares de América Latina, eso hace la diferencia en la vida de una persona. Y eso es cualquier persona puede hacer eso. Hay mil formas de ganar dinero. Hay mil formas de hacer las cosas. Mira qué es lo que tú puedes hacer que tú no estás haciendo. Es más, en tu misma empresa, si tienes un trabajo, mira cómo tú le puedes ayudar a tu empresa a ganar más dinero. Mira cómo tú puedes usarlas en forma ética y en forma transparente. La facilidad de tu propia empresa para que tú puedas vender algo o ganar algo o tener un descuento. Hacer cosas que te permitan tener ingresos adicionales. ¿Cuáles son los amigos que no te están ayudando a lograr lo que quieres? ¿Cuáles son los círculos sociales en los que tú estás que no te ayudan a lograr lo que quieres? Entonces empieza a enfocarte en los amigos y en las personas que te pueden ayudar a lograr lo que tú quieres. Entonces mira, si tú te enfocas en lo que tú quieres, si tú te enfocas en actuar sobre lo que depende de ti en vez de estar esperando que los otros actúen o que las cosas pasen, vas a hacer una diferencia impresionante en tu vida. Entonces yo te quiero invitar a que tú realmente te comprometas a crear tu futuro. Te comprometas a mantener siempre realmente esa actitud de convertir cualquier problema en oportunidad, de convertir cualquier emoción negativa en sobrepasarla. No estoy diciendo que no la sintamos. Todos sintiamos emociones negativas. No te sientas culpable por eso. Te quiero invitar a que si es tu momento, mires uno de los programas. Tenemos unos programas increíbles que han ayudado a miles y miles y miles de personas. Aquí están los links para que tú mires. Suscríbete a mi canal. Si es que no tengo plata, mira, tenemos más de 400 videos en los que está toda la información y toda la información espectacular con la que tú puedes cambiar tu vida. Mira el libro que no vale nada. Mira, mira, dicen en Colombia, el que quiere más que le piquen pasto. Tenemos todo para que tú transformes tu vida. Ahora solo faltas tú. Me encantaría que tú seas una de mis próximas historias. Y sabes qué? No te conozco. No te he visto. No sé quién eres. No sé en dónde estás. No me importa si tu vida es lo más miserable y tienes todos los problemas del mundo. Si eres fero, bonita, alta, bonita, gordo, si estás educado, si eres viejo, si eres joven. Yo lo que sí sé es que tú hoy puedes cambiar tu vida y que tienes todo lo necesario para lograr lo que tú quieres. Que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, déjame los comentarios y cuéntame qué aprendiste hoy en este video. Porque esto lo hice para ti. Chao. Chao.